La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Pa' que lo sepas El 16 de diciembre de 1770 nació en Bonn, Alemania, Louis van Beethoven. Él es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado. Ha influido en la evolución de este arte, abarcando desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. En el año de 1800 se empezó a notar que estaba perdiendo la audición. Poco a poco fue degenerando su condición, llegando a comunicarse solo por medio de sus cuadernos de conversación. Beethoven comenzó a refugiarse en sí mismo teniendo una explosión creadora. Siendo sordo estrenó sus sinfonías con gran éxito, como la Novena Sinfonía y Misa Solemnis. En los últimos meses de su vida compuso los últimos cuartetos de cuerda que fueron muy innovadores en su tiempo. Esto fue Pa' que lo sepas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!